El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, ha anunciado la extensión del friaje en la región de Ucayali hasta el 1 de junio. Esta decisión se fundamenta en la lenta recuperación de las temperaturas mínimas que, según los registros, oscilan entre 17 y 20 grados Celsius. El aviso abarca a todas las provincias del Perú, manteniendo la población alerta ante las condiciones climáticas adversas. El Servicio Nacional, Selva Sur, Selva Centro y parte de Selva Norte, se ha venido afectado por el quinto friaje del año en la selva. Se emitió el aviso número 127 el 22 de mayo. Y bueno, este evento está durando aproximadamente, se está extendiendo hasta el 1 de junio, ¿no? Principalmente en la recuperación de las temperaturas mínimas, ¿no? Si bien este evento ha sido un poquito extenso, hemos emitido un total de seis avisos meteorológicos entre descenso de temperatura mínima, descenso de temperatura diurna, incremento de viento en la selva y la extensión de estos avisos, ¿no? De estos eventos que te vengo mencionando. Durante este periódico climático en la región, la ciudad de Pucallpa registró el descenso de la temperatura nocturna más bajo en todo Ucayali, reportando 18.2 grados el 29 de mayo y la temperatura más baja registrada durante el día fue el 26 de mayo con 22,4 en la misma ciudad, la capital de nuestra región, Pucallpa. Durante, a partir del 26, 27 de mayo ya se han registrado los primeros descensos de temperatura nocturna en la selva, ¿no? Siendo en la ciudad de Pucallpa la que ha registrado la temperatura más baja de todo el departamento de Ucayali, ¿no? Siendo 18.2, la temperatura nocturna más baja hasta el momento, ¿no? 18.2 ha sido la temperatura del día de hoy, 29. Hoy, 29. Antes de la condición del friaje, Ucayali tenía temperaturas superiores a los 30 grados. Si se compara con la condición del tiempo en la región actualmente, existe un descenso significativo. Con la temperatura máxima, que es la temperatura que se registra durante el día, la temperatura más baja que hemos registrado ha sido el día 26 de mayo, también en la ciudad de Pucallpa con 22.4, ¿no? Durante el día se ha tenido esa temperatura más alta. Y si hacemos un comparativo con las temperaturas que normalmente nosotros venimos registrando en Pucallpa, hemos llegado incluso este mes casi a los 35 grados, ¿no? De 35 a 22 grados, hay una diferencia de casi 10 grados que ha descendido la temperatura diurna. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, también normalmente para el mes de mayo hemos venido registrando temperaturas entre los 25, 26 grados y ha descendido hasta los 18.2, ¿no? Alrededor más de 5 grados que ha disminuido la temperatura. Entonces, los descensos que hemos registrado por este evento de quinto friaje sí han sido significativos para las zonas de Ucayali, ¿no? Bueno, pues vamos ajar Bigfoot y de todas las zonas de Ucayali. Bien.